Buenos días, compañeras y compañeros. Soy Sergio Pessoa, Secretario General del Salón de Entre Ríos. Y quiero hacerles llegar, en nombre propio, en nombre de mis compañeras y compañeros de la seccional, un saludo muy grande, un saludo fraterno en este día del trabajador tan especial que nos encuentra en una situación de excepción, en la cual hace unos meses atrás ninguno de nosotros estaba pensando siquiera que nos íbamos a encontrar. Pero bueno, los docentes, como en toda situación crítica que nos han tocado enfrentar, la estamos superando, estamos poniendo todo lo que hay que poner para que el proceso de enseñanza-aprendizaje continúe, aún con estas características, que no es lo mejor, que no es lo deseado, pero que continúe. En el caso del Salón de Entre Ríos, estamos a la expectativa, siguiendo de cerca todo lo que está ocurriendo y en plena comunicación con nuestros patrones y con las autoridades educativas, defendiendo obviamente los derechos de ustedes, de todas ustedes y todos ustedes, y que debido a este cambio radical en las condiciones de medio ambiente de trabajo, que hemos salido del aula y hemos ido a trabajar, o hemos llevado la del aula a nuestras casas, hace que obviamente se presenten situaciones que por ahí no estaban contempladas, cuando uno trabaja en una jornada laboral normal. La docente, el docente está sometido a un estrés diferente, está sometido a un montón de presiones, hay docentes que nos cuentan que no dan abasto en el tiempo, y formalmente no dan abasto para atender todos los requerimientos por parte de los alumnos, por esta cuestión. No es lo mismo dar clase en un aula, en un tiempo estipulado, que estar pendiente todo el día de una comunicación, de un ida y vuelta con los alumnos. Es así que nosotros desde las alumnaciones de Salud de Entre Ríos, estamos trabajando incansablemente para que esta situación se pase de la mejor manera. Y convocamos a todas ustedes, a todos ustedes, a que denuncien al sindicato cualquier irregularidad que puedan observar, no solo en las condiciones de medio ambiente de trabajo que están hoy incorporados así de manera abrupta, sino con respecto a los sueldos, si se produce el no pago de sueldos o el mal pago de haberes, recurran al sindicato. Estamos para ayudarlos, para ayudar a todas nuestras compañeras y a nuestros compañeros a que no se vean vulnerados sus derechos, cualquiera de ellos, cualquiera que fuere. Queremos decirles también que estamos al lado suyo, al lado de cada docente privado, al lado de cada docente privado, acompañándolos en este proceso, intentando de nosotros, en reposición, acercarles talleres, cursos, metodologías por ahí, para ayudar en este proceso que están llevando a cabo con los chicos desde sus casas. Así que bueno, nuevamente decirles que desde lo más profundo de mi corazón y del sentimiento que alberga todos los compañeros y compañeras que hacen el Saldón de Río, les mandamos un agradecimiento enorme, un agradecimiento enorme a todo el esfuerzo que están haciendo y obviamente el deseo de que pasen un feliz día del trabajador, como creo nos merecemos todas las argentinas y los argentinos. Un abrazo muy grande y muchísimas gracias.